...respiran tranquilos. Aplaudo al ayuntamiento por la decisión que han tomado. Un dispositivo especial de seguridad impedirá desde este fin de semana que imágenes como esta se repitan en Conil. Primero fueron los clásicos recipientes de cocina, luego aquellas reuniones domésticas se convocaron también para vender artículos sexuales. Ahora esos encuentros en casas particulares tienen un nuevo objetivo, la nutrición. Cada participante cuenta sus dolencias y achaques. Un nutricionista le propone el menú más adecuado. ¡Hola! Paca ha invitado a sus amigos a un nutritaper en su casa. A todos les preocupa la salud, pero buscan una información personalizada. Nos bombardean mucho como que hay que tener una alimentación equilibrada, hay que tener hábitos saludables, pero luego no se concreta. Cada uno vamos contando un poquito de nuestra realidad vital y cómo nos encontramos y ella nos va orientando. Paca conoció a Mareva, una nutricionista, en una red social sobre hábitos saludables y alimentación y decidieron reunirse. Según un estudio de nutrición, la mayoría de los españoles se preocupan por su salud, pero no siempre eligen los cuidados adecuados. Las dietas milagro es uno de los grandes errores y además el incluso pensar que porque en un artículo están hablando de algo concreto que eso directamente a todo el mundo le va a convenir. A la dieta equilibrada, el ejercicio diario y dormir ocho horas se suman los complementos alimenticios y los consejos específicos. Me ha hablado de eso, el omega 3, que facilita para todas las conexiones neuronales para que la serenidad, como me hablaba también, me ha hablado del arroz, de la avena, que son cereales de la serenidad. Una iniciativa que pretende que cuidarse sea una forma más de divertirse. Pamplona está en Capilla, cuatro días faltan para que estalle la fiesta española más famosa en todo el mundo. El fin de semana sirve de calentamiento para la multitud que ya inunda la ciudad.